¿Por dónde sientes que pasa esa mejoría de Sport Boys? Ha cambiado, ahora con el último técnico nos sentimos un poco más tranquilos, con más confianza y yo creo que eso ayuda a lo que se está reflejando en el campo. ¿Qué sientes en todo caso que le ha dado Marcelo Vivas al equipo? Confianza, me parece que confianza y eso es lo que nosotros transmitimos en el camerín, entre nosotros, antes de salir a cada partido nos sentimos mejor, se siente una vibra un poco más intensa, un poco diferente, yo creo que eso es lo que nos está ayudando. Antes del encuentro con UTC, Pablo de Laza en conferencia decía que mentalmente están muy fuertes, ¿cuánto ayuda eso? Sí, yo creo que la parte mental es tan igual como la parte física y la parte táctica. Lo mental es un aspecto muy importante en el juego y yo creo que eso nos ayuda también a salir de la mejor manera a cada partido. Hace un rato Pedro nos decía que él sentía que el encuentro con UTC había sido de los mejores que ha mostrado Bois, ¿lo sientes así? Sí, creo que hace años no se ganaba por esa diferencia, el Bois últimamente, los últimos años no ha venido siendo de los mejores equipos en el campeonato, si bien es cierto representa historia en el fútbol, yo creo que la victoria que hemos tenido el último partido es lo que nosotros estamos viviendo ahorita como equipo. ¿Han hablado un poco del fixture que se le viene al equipo? Van a enfrentar a Garcilaso, van a tener un rival complicado como la U, se les viene Pirata, San Martín, Manucci, rivales que están complicados también como ustedes. Sí, ahorita todos los partidos que tenemos son finales, no nos queda de otra, tenemos que pensar de esa manera para salir como lo hemos estado haciendo y por eso es que estamos ganando de esta manera.